¡Trabaja el palafrenero! ¡Listo! ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes Adrián M y Chao Bella arrancan con retraso. La rubia del swing, sorprendiendo los primeros metros a la delantera. Adentro, Serena Ataca en el segundo lugar. Para el tercero, Doctora Gabriela. Adentro, Doña Cristina Secor en el cuarto lugar. Maitea por fuera, corre quinto. Chao Bella, que arrancó con retraso, se coloca sexto. Pasan el poste de los 900 metros. Sigue la rubia del swing al frente y amplía ventaja. Dos cuerpos y medio. Doña Cristina Secor, Serena Ataca, Doctora Gabriela y Chao Bella. Están en fuerte lucha ahora por el segundo lugar. Maitea queda en el sexto puesto. El séptimo para Forbidden Candy. La rubia del swing con ventaja de cinco cuerpos. Se mantiene la lucha con Doña Cristina Secor dominando para la segunda posición. Doctora Gabriela, corre en el tercero. Chao Bella afuera, corre en el cuarto lugar con Están. Entrando a la recta final, la rubia del swing. Se mantiene en la delantera con cinco cuerpos. Doña Cristina Secor para el segundo lugar. Forbidden Candy adentro, corre en el tercero. Cuando faltan ahora 200 metros para la meta. Sigue dominando la rubia del swing. Forbidden Candy ahora está adelantando por fuera. En los últimos 75 metros la rubia del swing. Tres cuerpos su ventaja. Forever Candy para el segundo. La rubia del swing de punta a punta. Gana por cuatro cuerpos y medio. Para la segunda posición quedó Forbidden Candy. Triunfo de punta a punta en la primera de la tarde para el ejemplar número ocho. La rubia del swing del establo de rubio que interna Nelson García y con la monta de Jesús Frías. Vuelve a estar en movimiento. Listo. Sí, están en competencia los participantes. La Yoconda con retraso, Charpen Power y también Total Vela. La lucha por la primera posición con Victoria de Acero adentro. Dominando a Moshi Watunia que corre en el segundo lugar. Para el tercero se coloca Warchiswell. Para el cuarto lugar por fuera está Luternan Julio III. Adentro está quinto. Victoria de Acero al pasar el poste de los 900 metros. Ampliando la ventaja a cinco cuerpos de Moshi Watunia que corre en el segundo lugar. Luternan adelanta por fuera en el tercero. Warchiswell queda en el cuarto lugar. Julio III corre quinto. La Yoconda se coloca en el sexto lugar. Victoria de Acero. En mitad de la curva dominando por siete cuerpos. Moshi Watunia para el segundo lugar. Warchiswell y Luternan se mantienen en fuerte lucha por el tercero. Cuando se acercan a la recta final. Victoria de Acero sigue dominando. La ventaja es de seis cuerpos. Adentro Moshi Watunia en el segundo lugar. Luternan para el tercero. Ya cuando faltan ahora 250 metros para la meta. Victoria de Acero sigue dominando. La ventaja ahora es de cinco cuerpos. Se acerca Moshi Watunia. También en plan que avanza Never Enough en el centro. Victoria de Acero perdiendo fuerzas. Never Enough avanza junto a Luternan en los últimos 50 metros. Victoria de Acero domina. Ataca en plan Never Enough. Llegando a la meta fotografía por el primer lugar. En el centro Never Enough afuera Luternan y adentro Victoria de Acero. Entre los tres el ganador del segundo evento. No apta para cardíacos. La llegada en la segunda del quinto centenario. Tres de lleno. El número cinco Luternan a la parte de afuera. En el centro de los ejemplares estaba el número siete Never Enough. Y adentro trataba de sostenerse el número seis. Victoria de Acero. Hay fotografía. El que haya ganado marca tiempo de uno veintiuno y un quinto para la distancia de mil trescientos metros. Preparados para la salida. Tercer evento y están en competencia los participantes. Ingeniero Collado con un poco de retraso pero ya rápidamente desarrolla velocidad y va al frente. Ingeniero Collado dominando a San Elías que afuera corre en el segundo lugar. Consular adentro está tercero. Soberana corre cuarto. La quinta y última posición para Chinolita. Están entrando ya la primera curva. Ingeniero Collado dominando por dos cuerpos. Consular ahora para el segundo lugar. Lo pierde con Soberana que adelanta ahora por fuera. El cuarto puesto para San Elías cuando se acercan al poste de los mil doscientos metros. Ingeniero Collado al frente por el pescuezo. Soberana fuera para el segundo lugar. A dos cuerpos. Consular corre en el tercero. A cuatro cuerpos San Elías en el cuarto lugar. En mitad de la recta le gana Ingeniero Collado. Domina por un cuerpo Consular. Adelanta ahora y se coloca en la segunda posición. Quedando Soberana en el tercero. San Elías sigue en el cuarto lugar. Cuando se acercan al poste de los ochocientos metros finales. Ingeniero Collado se mantiene al frente con dos cuerpos. Consular afuera para el segundo lugar. A siete cuerpos San Elías se coloca en el tercero. Ingeniero Collado están ya en mitad de la última curva. Ingeniero Collado al frente con ventaja de cuerpo y medio. Consular por fuera para la segunda posición. Lejos en el tercero está San Elías. Se acercan al poste de los cuatrocientos metros finales. Ingeniero Collado dominando por dos cuerpos. Consular afuera para el segundo lugar. Cuando están entrando a la recta final. Ingeniero Collado sigue dominando la ventaja de dos cuerpos. Consular insiste afuera en el segundo lugar. Cuando faltan ahora ciento cincuenta metros para la meta. Ingeniero Collado. Tres cuerpos y medio su ventaja. Consular para el segundo. Cincuenta metros para la meta. Ingeniero Collado con el control. La zona roga. Ingeniero Collado gana fácil. El quinto evento de la tarde por siete cuerpos. Consular llega a segundo. San Elías tercero. Soberana cuarto. Quinto y último. Chinolita. Sí, señores. El campeón del pueblo. Ingeniero Collado se lleva la victoria. Y todavía está en la alegría. La algarabía en las graderías del quinto centenario. Definitivamente un ídolo. Ingeniero Collado el pupilo de los salesianos. Que entrena José Alfredo Terán. Y Carlos de León logra su segunda victoria. Viendo un poco apoyo al momento. Entrando y están en competencia. Las participantes del clásico de Criadores. En los primeros metros en el centro. Splendor de Alcalá al frente. Para el segundo lugar afuera está corriendo Twice by Eight. Para el tercero está por fuera el ejemplar Golden Lady. Adentro Queen Doerr corre en el cuarto lugar. La quinta posición para Cabuya B. Y Dani Sofi corre en el último puesto. Mitad de recta le gana Splendor de Alcalá. Domina por cuerpo y medio. Twice by Eight para el segundo lugar. A cuatro cuerpos. Para el tercero está colocándose Queen Doerr. Golden Lady corre en el cuarto lugar. La quinta posición para Cabuya B. El ataque afuera de Twice by Eight. Cuando están entrando a la curva. Y pasa al frente Splendor de Alcalá. Para el segundo lugar Queen Doerr. Adelanta por fuera desde el tercer lugar. Cabuya B. Corre en el cuarto puesto. Adentro está quinto el ejemplar Indani Sofi. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Sigue Twice by Eight dominando. Queen Doerr para el segundo lugar. Indani Sofi está adelantando ahora por fuera desde el tercero. Cuando faltan ahora 250 metros para la meta. La Twice by Eight se mantiene al frente. Ataca por dentro. Ejemplar Queen Doerr en el centro lo hace. Ejemplar Indani Sofi avanza por fuera. Ahora Cabuya B. Adentro. Queen Doerr está pasando al frente. Twice by Eight llega en el segundo lugar. Indani Sofi afuera para el tercero. Queen Doerr al frente. Ataca Indani Sofi por fuera. Queen Doerr por dos cuerpos. Indani Sofi llega segundo. Tercero quedó Twice by Eight. Cabuya B. Queda cuarto. Quinto. Golden Lady el último lugar para Splendor de Alcalá. Con tiempo de 1.27. Cuatro quintos se lleva el clásico Criadores versión hembras. Queen Doerr. La pupila del establo San Antonio que entrena Juan Jiménez y con Truzman Quevedo en la silla. Y San Diemen. ¿Listos? ¿Preparados? Sí. Están en competencia los participantes del clásico de Criadores para los Potros. Con retraso Andy M. La lucha por la primera posición y es Taquillero que pasa al frente. Al Ticornio afuera para el segundo lugar. En el tercero está adelantando por dentro Andy M. La cuarta y última posición para Champañera. Están en mitad de la primera curva y Taquillero adentro domina por cabeza. Al Ticornio para el segundo lugar. A siete cuerpos Andy M. Corre en el tercero. Se acercan al poste de los 1.200 metros y sigue fuerte la batalla por la primera posición. Con Taquillero adentro dominando por cabeza. Al Ticornio ataca afuera. Oye, están Paregos. Ya están en mitad de la recta le gana. Taquillero sigue dominando. Cabeza al frente. Al Ticornio le mantiene la presión en el segundo lugar. A unos 15 cuerpos Andy M. Continúa en la tercera posición. Y Champañera está lejos en el último puesto. Cuando faltan 800 metros para la meta. Sigue la lucha por el primer lugar. Taquillero adentro y va afuera. Al Ticornio. Ya están entrando a la última curva. Así que un encabeceo encontrado. Taquillero adentro. Afuera Al Ticornio. A 20 cuerpos en el tercero está Andy M. Al Ticornio ahora domina por medio cuerpo. Taquillero adentro para el segundo lugar. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Al Ticornio por el pescuezo. Taquillero adentro. Insiste cuando están en la recta final. Se mantiene la lucha por el primer lugar con Al Ticornio. Al frente ahora por cabeza. Taquillero vuelve y ataca adentro. Faltan 200 metros para la meta. Al Ticornio domina. Medio cuerpo en la delantera. Taquillero insiste adentro. Al Ticornio en los últimos 100 metros. Comienza a ampliar la ventaja de Taquillero. Que ahora va por fuera. Al Ticornio al frente por un cuerpo. El subinete se para en los estribos. Ganó por un cuerpo. Taquillero llega segundo. Tercero Champañera. Cuarto y último Andy M. Lucha suicida de principio a fin con estos dos. Taquillero número uno. Al Ticornio número dos al final. Al Ticornio cruza en la primera posición. Marcando tiempo de 1.50 cerrado. Para el Establo Fab Five. Que entrena José Luis Negrón. Y con la monta de Smerling justo. Aparato de dar salidas. Seguimos a la espera. Rompen. En batalla están los participantes. Por la parte de afuera. Amor Propio se fue al primer lugar. Ahora adentro. Avanzan los ejemplares. Número dos. Mermelada. Lo propio hace también el ejemplar. La verdad hablada. Así pasan los primeros metros de carrera. Con Mermelada luchando en la primera posición. Junto a la verdad hablada. En el tercero quedó Amor Propio. Cuarto viene My Cousin Ana. Quinto está Avalon en la sexta posición. Está colocado el ejemplar doble a cero. Mientras que el último es para Sky The Limit. Así pasaron los primeros 400 metros de carrera. Con el dominio. Para el ejemplar Mermelada. En el segundo la verdad hablada. En el tercero está colocado el ejemplar Amor Propio. Y avanza desde el cuarto Avalon. My Cousin Ana junto a ella. Entrando a los últimos 500 de carrera. Mermelada. Domina el segundo puesto. Es para el ejemplar Amor Propio. Queda en el tercero la verdad hablada. Y avanza mucho Avalon por la parte interior de la cancha. Ahora ya en la recta final. El dominio es para Mermelada. Avanza en Avalon junto a Amor Propio. Desde el segundo puesto. Y cerca allí está My Cousin Ana. Dominando el ejemplar número 2. Mermelada por fuera. Mientras que por dentro están avanzando los ejemplares Avalon. También está avanzando Amor Propio. Y doble a cero. Mermelada. Domina. Tiene dos cuerpos en la primera posición. Cuando llegaron a los últimos 25. Ganó Mermelada. El segundo para Avalon. Tercero. El ejemplar doble a cero. Cuarto. Llegó el número 8. Amor Propio. Fue la victoria en el sexto evento de la tarde. Para el número 12. Mermelada. Para el Don Faustino. Que entrena Andrés Ramos y la monta de Jonathan Saldaña. Cerrando en proporción de 5 por 2 en la banca de primera. Como segundo candidato. Segundo candidato de la banca de primera. Mermelada. Mermelada.